Y hoy 6 de julio se cumple el primer aniversario de una de las peores tragedias que se han registrado en Estados Unidos. Y es que en esta vivienda que está a mis espaldas en el estado de Georgia, fue masacrada hace exactamente un año una familia de origen mexicano. Lo más dramático del caso es que el verdugo no fue una persona cualquiera ni desconocida, sino la propia esposa y madre de las víctimas. Isabel Martínez es la principal sospechosa de haber asesinado a su pareja y a cuatro de sus hijos. La fatídica madrugada de ese 6 de julio de 2007, justo cuando recién habían vuelto a su hogar, tras pasar unos días de vacaciones en la playa. El múltiple crimen ocurrió en un tranquilo vecindario de la ciudad de Loganby, localizado a una hora al noroeste de Atlanta. Según los expedientes judiciales, fue la misma mujer quien llamó al 911 para reportar la desgracia. A la operadora le dijo sin tapujos que acababa de matar a toda su familia. Un par de minutos más tarde, el lugar estaba lleno de policías, quienes comprobaron que no se trataba de una falsa alarma. Afortunadamente, no todos los Martínez murieron ese día. La pequeña Diana Romero, de 9 años, logró sobrevivir a pesar de recibir varias lesiones en su cuerpo. La mexicana de 34 años fue capturada en el acto por la policía del condado de Gwinnett. Unas horas más tarde, Martínez compareció ante un juez estatal que le negó el privilegio de salir bajo fianza debido a la gravedad de los cargos, entre ellos asesinato y asalto agravado. En una segunda audiencia, la mexicana ya estaba acompañada de un abogado que le ofreció el Estado. Su defensora alegó que Martínez se declararía inocente de todas las acusaciones, lo que dejó perplejos a la mayoría de los presentes en el tribunal. Durante esa audiencia, que duró apenas un par de minutos, Martínez guardó silencio a diferencia de la vez anterior. Tras la declaración de inocencia de Martínez, ahora el Estado deberá llevarla a juicio. Su confesión durante la llamada de emergencia que realizó y el cuchillo de cocina que presuntamente utilizó contra los fallecidos son las principales pruebas que las autoridades tienen en su contra. Y desde que ocurrió esa desgracia, el estilo de vida en Emory Lane no ha vuelto a ser lo mismo. Varios de los vecinos de la familia dijeron ayer a Mundo Hispánico que todo es completamente diferente y a pesar de que ya transcurrió un año, los niños ya no salen a jugar como antes y que cada vez que alguien pasa frente a la vivienda, no pueden dejar de recordar esa mañana fatídica en que ocurrió la desgracia. Las autoridades han tratado de reanimar a los residentes con visitas frecuentes y hasta entrega de regalos a los pequeños, algo que este medio ha logrado documentar. Sin embargo, esa felicidad ha sido temporal. Pues cuando pasamos por ahí, pues sí, siempre recordamos verdad lo que pasó y todo eso. Sí, todavía se siente esa, esa, como le podía decir, esa pérdida que hubo de esta familia. Todo ha quedado así, en silencio, ya no, ya los niños ya no salen a jugar, este, ya todo se quedó muy silencio, muy triste. Y son varios los residentes de este vecindario quienes coinciden en que la situación después de esta desgracia no ha vuelto a ser la misma. Juegos como estos generalmente permanecen vacíos, decían algunos de los padres, ya que los niños tampoco se sienten con la misma comodidad de antes de salir a jugar a la calle. Reportantes de la ciudad de Logan, Vilenyor, ya soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo vio primero aquí. ¡Gracias!